Asesorar 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 Deprimir 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 Repentino 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 Fin 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 Pianista 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 Lejos 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 Acuñar 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 Biblioteca 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 Retraso 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 Tratar 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 Asesorar Asesorar Deprimir Deprimir Repentino Repentino Fin Fin Pianista Pianista Lejos 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 Acuñar Acuñar Biblioteca 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 Retraso 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 Tratar Tratar Tormenta 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 explique 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 galleta 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 costa 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 escoger 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 empezar 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 fértil 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 sostener sosten 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 c enterrar 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 VACACIONES 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 TORMENTA TORMENTA EXPLIQUE EXPLIQUE GALLETA GALLETA COSTA COSTA ESCOGER ESCOGER EMPEZAR EMPEZAR FÉRTIL SOSTENER ENTERR 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 VACACIONES 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 PIRÁMIDE PIRÁMIDE BILLETERA 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 CENTABO 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 RESPIRAR 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 Picante 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 Prensa 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 Inmersión 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 Energía 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 Rápido 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 Tarro 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 Pirámide Pirámide Billetera Billetera Centavo Centavo Respirar Respirar Picante Picante Prensa Prensa Inmersión Inmersión Energía Energía Rápido Rápido Tarro Tarro Corriente 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 Cuento 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 Mimar 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 Aeropuerto 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 Solitario 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 Intercambiar Intercambiar. Intercambiar. Darse cuenta de Darse cuenta de Darse cuenta de Darse cuenta de operación multitud multitud hermoso corriente cuento mimar aeropuerto solitario solitario intercambiar intercambiar darse cuenta de operación 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 multitud multitud hermoso hermoso fallar 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 golpe 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 estallar 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 perfecto cepillo 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 mojado 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 completar 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 Corte. 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 Pollo. 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 Problema. 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 Fallar. Fallar. Golpe. Golpe. Estallar. Estallar. Perfecto. Perfecto. Cepillo. Cepillo. Mojado. Mojado. Completar. Completar. Corte. Corte. Pollo. Pollo. Problema. Problema. Pare. Parecer. 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 Zona. zona zona paga 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 reciclar 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 estación 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 suelo 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 gris 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 nervioso 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 brillante 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 huelga 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 parecer parecer zona 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 paga 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 reciclar reciclar estar estación 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 suelo 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 gris gris Nervioso Brillante Huelga Separar 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 Escritorio 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 Plata 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 Sucio. Silencio. 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 Descubrir. 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 Sabiduría. 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 Del sur. Del sur. Del sur. Del sur. Agradable. 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 Separar. Separar. Escritorio. Escritorio. Plata. Plata. Paciente. 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 Sucio. Sucio. Silencio. 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 Descubrir. 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 Sabiduría. Sabiduría. Del sur. Del sur. Descubrir. Agradable. Agradable. Evitar. 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 Norte. 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 Contaminar. 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 alegre 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 herir 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 resultado 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 avión 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 fuente 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 Valioso Terremoto 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 Evitar Evitar Norte Norte Contaminar Contaminar Alegre Alegre Herir Herir Resultado Resultado Avión Avión Fuente Fuente Valioso Valioso Terremoto Terremoto Además 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 Frase 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 más bien más bien más bien más bien miembro 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 reutilizar 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 vaso 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 propósito 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 ver 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 comunicación 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 Camsado Además Además Frase Frase Más bien Más bien Miembro Miembro Reutilizar Reutilizar Vaso Propósito Propósito Ver Ver Comunicación Comunicación Camsado Camsado Emperador 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 Anabón Misterio 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 Lider Conducir 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 truco 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 a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo celos 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 formar 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 dirigir 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 emperador emperador anabón anabón misterio misterio líder 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 conducir conducir truco truco rog Dirigir. Siglo. 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 Alcalde. 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 Cosecha. 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 Debido. 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 Salvar. 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 Amigo por correspondencia. Amigo por correspondencia. Amigo por correspondencia. Amigo por correspondencia. Idioma. 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 Sabio. 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 Aunque... aunque mente 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 siglo siglo alcalde alcalde cosecha cosecha debido debido salvar salvar amigo por correspondencia amigo por correspondencia idioma idioma sabio sabio aunque aunque mente mente honestidad 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 hecho 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 concurso 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 decidir 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 Dirección 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 Ya que Ya que Ya que Ya que Incrementar 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 Grifo 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 Sobre 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 Nacional Honestidad Honestidad Hecho 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 Concurso Concurso Decidir 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 Dirección Dirección Ya que Ya que Sobre 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 Nacional Occidental 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 Centelleo. 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 Valle. 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 Algún lado. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Océano. 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 Informe. 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 Desperdicios. 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 Pavimentar. 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 Señor. 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 Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Occidental. Occidental. Centelleo. Centelleo. Océano. Valle. 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 Algún lado. Algún lado. Océano. 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 Informe. Océano. Informe. Informe. Desperdicios. Desperdicios. Pavimentar. 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 Señor. 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 Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Hada. 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 Cinturón. 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 Verdaderamente. 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 Abogado. abogado 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 por lo tanto por lo tanto por lo tanto por lo tanto oveja 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 espejo 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 ceniza 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 ciego 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 desastre desastre hada hada cinturón cinturón verdaderamente 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 abogado 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 por lo tanto por lo tanto oveja 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 espejo 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 un desastre 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 conquistar conquistar curso curso coro 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 hidáligo 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 comprobar 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 hierba 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 llenar 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 hidáligo hidáligo siempre 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 conquistar 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 Hidalgo. Comprobar. Comprobar. Hierba. Hierba. Oriental. Oriental. Llenar. Llenar. Estudio. Estudio. Siempre. Siempre. Culpa. 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 Amado. 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 Revista. 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 Metro. 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 Empujar. 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 Reunión 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 Sistema 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 Mientras 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 Personalizado 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 Orar 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 Amado 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 Revista Revista Metro 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 Empujar 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 Reunión Reunión Sistema 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 orar todavía 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 soplo 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 lastima 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 continuar 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 sencillo 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 minusvalido minusvalido Minusválido Minusválido Invitación 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 Pato 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 Ciertamente 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 Sugerir 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 Todavía Todavía Soplo 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 Lástima Lástima Continuar Continuar Sencillo 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 Minusválido Minusválido Invitación 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 Pato 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 Ciertamente 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 Sugerir 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 Saltar 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 subir 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 monstruo 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 sitio web sitio web sitio web sitio web volverse 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 canguro 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 fantasma 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 Pacífico Costoso Costoso Sentido 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 Saltar Saltar Subir Subir Monstruo Monstruo Sitio Web Sitio Web Volverse Volverse Canguro Canguro Fantasma Fantasma Pacífico Pacífico Costoso Costoso Sentido 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 Esfuerzo 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 Bucear 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 Entrenar 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 Efectivo 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 Corazón. 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 Perdonar. 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 Gordo. 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 Esfuerzo. Esfuerzo. Experiencia. Experiencia. Bucear. Bucear. Por qué. Por qué. Entrenar. Entrenar. Efectivo. 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 En lugar. En lugar. Corazón. Corazón. Perdonar. 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 Gordo. Gordo. En el extranjero. 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 Bajo. Bajo. Bajo Bajo Teléfono 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 Cultura 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 Robar 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 Ya 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 Científico 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 herramienta 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 ciclo ciclo amispad 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 en el extranjero en el extranjero bajo bajo teléfono teléfono cultura cultura robar robar ya 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 científico científico herramienta 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 ciclo 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 amistad 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 en ninguna parte 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 pocos 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 mundo 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 exterior 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 super 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 nivel 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 polo 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 tradicional tendencia independencia 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 cómic 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 en ninguna parte en ninguna parte pocos pocos mundo mundo exterior exterior super super nivel nivel polo polo tradicional tradicional independencia independencia cómic 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 batería 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 hielo 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 apreciar 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 ventilador 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 Mentira 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 Asiento 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 De madera De madera De madera De madera Abajo 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 Objeto 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 Vuelo 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 Batería 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 Hielo Hielo Apreciar Apreciar Ventilador 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 Mentira 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 Asiento 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 Objeto, vuelo, vuelo, ficción, 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 ficción. Tumba, 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 caridad, caridad, caridad. Ladrillo, ladrillo, ladrillo. Ladrillo, escotilla. Escotilla, escotilla. Escotilla. Techo. 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 Pacer. 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 Mordedura. 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 Excepto. 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 TARJETA POSTAL. TARJETA POSTAL. FICCIÓN. FICCIÓN. TUMBA. TUMBA. Caridad Caridad Ladrillo Ladrillo Escotilla Escotilla Techo Techo Pacer Pacer Mordedura Mordedura Excepto Excepto Tarjeta Postal Tarjeta Postal Desaparecer 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 Tarifa 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 Compartimiento 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 Especial 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 Constructor 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 Experimentar 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 Fresco 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 Produce 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 Viento 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 Ruta 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 Desaparecer Desaparecer Tarifa 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 Compartimiento 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 Especial Especial Practical Tur oven Constructed 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 Extra Experimentar. Experimentar. Fresco. Fresco. Produce. Produce. Viento. Viento. Ruta. Ruta. Basura. 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 Portón. 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 Codicioso. 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 Aerolínea Antiguo Antiguo Inundar 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 Accidente 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 Velocidad 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 Lavabo 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 Feo 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 Basura Basura Portón 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 Codicioso 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 Antiguo 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 Inundar 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 Accidente Accidente Valida Velocin Difícil, difícil, difícil. Voz, 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 voz. Oficina. 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 Tipo. 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 Bote. 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 Acto. 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 Amplio. 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 Cadena. 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 Guía. 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 Músico. 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 Difícil. Difícil. Voz. Voz. Oficina. 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 acto, amplio, amplio, cadena, cadena, guía, guía, músico, músico, todo, 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 baño, 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 ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, futuro, 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 tambor, 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 impresionante, 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 salir, 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 bosque, 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 por ciento, por ciento, por ciento, por ciento, por ciento, ladrón, 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 todo, 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 baño, 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 ya sea, ya sea, ya sea, y, lujo, y, 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 Impresionante. Impresionante. Salir. Salir. Bosque. Bosque. Por ciento. Por ciento. Ladrón. Ladrón. Propietario. 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 Saludar. 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 Regreso. 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 Opinión. 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 Guerra. 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 BANDERA. bandera 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 cumbre 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 cortina 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 juez 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 esquí 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 propietario propietario saludar saludar regreso 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 opinión opinión guerra 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 bandera 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 cumbre cumbre cort ­ cortina 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 esquí Juez. Esquí. Esquí. Retrasar. 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 Derretir. 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 Lento. 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 Cruzar. 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 Unido. 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 Serio. 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 Movimiento. 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 Enfocar. 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 Suponer. 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 Portátil. 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 Retrasar. Retrasar. Derretir. Derretir. Lento. Lento. Unido. Cruzar. Cruzar. Unido. Unido. Serio. Serio. Movimiento. 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 Enfocar. Enfocar. Suponer. 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 Portátil. Portátil. Marrón. 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 Organización. 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 organización calendario 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 clima 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 millón 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 diferencia 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 a pesar de que a pesar de que a pesar de que a pesar de que chorro 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 Hornear 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 Tablero 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 Marrón Marrón Organización Organización Calendario Calendario Clima Clima Millón Diferencia 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 Hornear 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 Tablero 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 Tierra 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 Prestar 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 Campana 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 Hala 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 Pintar 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 Ganar 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 Apenas 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 Trastornado 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 Distancia 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 dormido 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 tierra tierra prestar prestar campana campana ala ala pintar pintar ganar ganar apenas apenas trastornado trastornado distancia distancia dormido dormido avenida 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 intelig t intel inteligente intel t Inteligente. Poder. 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 Asia. 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 Humano. 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 Alma. 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 Calma. 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 Capitán. 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 Perder. 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 Importar. 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 Avenida. Avenida. Inteligente Inteligente Poder Poder Hacia Hacia Humano Alma Alma Calma Calma Capitán Capitán Perder Perder Importar Importar Entrenador 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 Habla 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Pesado 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 Dentro 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 Mitad 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 Cerebro 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 Pared 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 Fútbol Título 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 Entrenador Entrenador Habla Habla Con rapidez Con rapidez Pesado Pesado Dentro Dentro Mitad Mitad Cerebro Cerebro Pared 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 Fútbol Fútbol Tip building Título 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Trimestre 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 Dieta 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 Tecnología 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 Contar 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 Engañar 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 Máquina 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 Estilo Teatro 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 Costo 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Trimestre Trimestre Dieta Dieta Tecnología Tecnología Contar Engañar Engañar Máquina Máquina Estilo Estilo Teatro Teatro Costo Costo Quemar 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 Caballo 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 Cuidado. 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 Cisne. 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 Pistola. 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 Pasillo. 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 Cena. 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 Mar. 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 Torre Avergonzado Avergonzado Quemar Caballo Cuidado Cisne Pistola Pasillo Pasillo Cena Cena Mar Mar Torre Torre Avergonzado Avergonzado Excelente 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 Libertad Preguntarse 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 Efecto 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 Fila 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 Suerte 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 Tesoro 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 Dios 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 Compañerismo 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 Deseo. 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 Excelente. Excelente. Libertad. Libertad. Preguntarse. Preguntarse. Efecto. Efecto. Fila. Fila. Suerte. Suerte. Tesoro. Tesoro. Dios. Dios. Compañerismo. Compañerismo. Deseo. Deseo. Hacer. 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 Permitir. 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 crecimiento crecimiento promedio 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 serie 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 realizar 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 café 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 esperar 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 kilómetro 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 Increíble. Hacer. Hacer. Permitir. Permitir. Crecimiento. Crecimiento. Promedio. Promedio. Serie. Serie. Realizar. Realizar. Café. Café. Esperar. Esperar. Kilómetro. Kilómetro. Increíble. Increíble. Tráfico. 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 Prisión. Prisión. Tráfico. Prisión. Prisión. Panadería. 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 Ninguno. 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 Aullido. 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 Celebrar. 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 Honesto. 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 Temperatura. 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 Sujetar. 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 Lápiz. 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 Tráfico. Tráfico. Prisión. Prisión. Panadería. Panadería. Ninguno. 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 Aullido. Ninguno. Aullido. Aullido. Celebrar. Celebrar. Honesto Honesto Temperatura Temperatura Sujetar Sujetar Lápiz Lápiz Brazo 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 It 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 Estatua 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 Destruir Destruir Medida 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 Piloto 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 Cita 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 Extranjero 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 Nube 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 Millar Milla 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 Brazo Brazo Estatua. Estatua. Destruir. Destruir. Medida. Medida. Piloto. Piloto. Cita. Cita. Extranjero. Extranjero. Nube. Nube. Milla. Milla. Menos. 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 Enorme. 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 Diamante. Diamante. Lluvia. 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 Entre. 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 Entro. Corto. Corto. Corto Corto Vía 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 Regalo 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 Creer 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 Clásico 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 Enorme Diamante Diamante Lluvia Lluvia Entre Entre Corto Corto Vía 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 Creer Clásico